Las vacaciones han llegado y un viaje nos han preparado Nadie sabe a dónde vamos, será un hotel de mucho lujo Yo no quiero saber el destino, lo mejor es ir con amigos Sea donde sea voy a disfrutar Aventureras y atrevidas, un momento en la naturaleza El mejor viaje de nuestras vidas, será una competición Aventureras y atrevidas, pero el amor no sale de mi cabeza El mejor viaje de nuestras vidas, y que vale el mejor K y M, grita alto, hey, hey K y M, grita alto, hey Yo solo llevo taconazos, ahora dime tú qué hago Está todo lleno de barro y no, no puedo más Hay muchos bichos, ahora sé que puedo respirar El lago es una preciosidad, mi equipo tiene que ser el mejor Y este es mi lugar, el paraíso Aventureras y atrevidas, un momento en la naturaleza El mejor viaje de nuestras vidas, será una competición Aventureras y atrevidas, pero el amor no sale de mi cabeza El mejor viaje de nuestras vidas, y que gané el mejor K y M, grita alto, hey, hey K y M, grita alto, hey Perdidas en medio del bosco oscuro Nadie nos puede salvar Un rayo de esperanza, nos invade, pero nos traicionará Aventureras y atrevidas, un momento en la naturaleza El mejor viaje de nuestras vidas, será una competición Aventureras y atrevidas, pero el amor no sale de mi cabeza El mejor viaje de nuestras vidas, y que gané el mejor K y M, grita alto, hey, hey K y M, grita alto, hey